Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Rubio García. ¿Considera la Junta de Castilla y León que son suficientes las ayudas económicas que destina a las personas más vulnerables? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Gracias, señor presidente. Pues considero que trabajamos todos los días con mucho esfuerzo para proteger realmente a las personas más vulnerables. Y le voy a poner un ejemplo. Hace unos días el presidente Mañueco presentaba una ayuda de 130 euros para 45.000 familias castellanos y leonesas vulnerables extremos que empezaremos a abonar a partir de la semana que viene. Pero es que hace diez días, siguiendo también lo que había indicado el presidente Mañueco, presentábamos con las entidades locales una nueva línea de ayudas de emergencia. 8 millones de euros, 4 millones de euros este año, 4 millones de euros el año que viene para la pobreza energética, precisamente, para ayudar a las familias más desfavorecidas, a las familias más vulnerables. Hemos ampliado los convenios con las eléctricas. Evitamos que el año pasado se le cortara el suministro de luz a más de 400 familias. Y hemos evitado más de 257 desahucios también con ayudas económicas por parte de la Junta de Castilla y León con fondos de este gobierno, señoría. Seguimos trabajando en eso. ¿Qué le voy a decir a usted del ingreso mínimo vital? Ese que el gobierno del señor Sánchez puso en marcha, que solicitan 50.000 familias y que se lo conceden a 15.000, a un 30%. Y de esas 15.000 familias, la Junta de Castilla y León tiene que complementar a 2.222 familias porque cobran menos con el ingreso mínimo vital que con la renta garantizada de ciudadanía. Y la tasa de pobreza que se presentaba hace unos días y en lo que tenemos que seguir trabajando todos. El 19,8% tiene Castilla y León frente al 26% que tiene la media nacional. Ese es nuestro objetivo, señorías, seguir trabajando para ayudar a las familias. En la última reunión que tuvimos con entidades locales, ya planteábamos, por ejemplo, que revisaríamos los criterios para aumentar las ayudas de emergencia. Ahora mismo se dan a partir del 1,2 del IPREM y queremos seguir aumentando esa cantidad para ayudar a las familias más vulnerables, señoría. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Rubio García. Gracias, presidente. Señorías, el primer objetivo que debiera tener un Gobierno es el de proteger a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, pero, por desgracia, este no es el caso de Castilla y de León. Durante estas últimas semanas es verdad que hemos asistido a un espectáculo bochornoso de campaña o pre-campaña, ¿quién sabe?, por parte de la Junta de Castilla y León. Pero la realidad es que no ha llegado ni un solo euro a los bolsillos de los castellanos y de los leoneses. Y en esta tierra hay muchas necesidades, hay muchos tipos de pobreza. Y por eso hoy me voy a centrar, como usted también ha dicho algunos datos, en la pobreza energética. Porque no podemos consentir que haya personas que no puedan permitirse… Silencio, señorías, por favor. Calma, serenidad, encender la calefacción o hacer uso del agua caliente o la electricidad por no poder asumir el coste de la factura. Y ante esta realidad hay dos formas de actuar, la responsabilidad o la irresponsabilidad. Le voy a decir yo dónde está el Gobierno de España. En el lado responsable. Aprobando un paquete de medidas para… Ya sé que no les gusta que les digan esto, pero se lo voy a decir igual. Para ampliar la protección de los consumidores ante la escalada de los precios de la energía. Duplicando el presupuesto para el bono social térmico, alcanzando los 202,5 millones de euros. Y ampliando el descuento en la factura de la luz otorgado por el bono social, que crecerá del 25 al 60% o del 40 al 70% en los denominados como vulnerables severos. Pero no solo eso, sino que además se han introducido nuevas obligaciones para las empresas de energía eléctrica. Que lograrán una mayor transparencia y mejorarán el modelo en su conjunto. Ante un problema, trabajo y soluciones efectivas. O lo que es lo mismo, responsabilidad. Pero tranquilidad que vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Y para ello me voy a remontar a noviembre de 2019, cuando nuestro grupo presentaba en esta Cámara una PNL para que la Junta de Castilla y León abonara la compensación de los supuestos, de los suplementos territoriales, cuando esta fuera inferior a 150 euros. Suplemento que hemos pagado todos y todas en nuestra factura y que, oh sorpresa, aún no sabemos dónde está ese dinero. ¿Qué hicieron ustedes junto con sus cómplices necesarios? Votar en contra, pensando siempre en los que más lo necesitan, entiéndase la ironía. Y mientras, el 20% de los hogares en Castilla y León no tiene para gastos básicos. Las personas que viven en condiciones de privación material severa aumentan un 56% en el último año, elevándose la cifra hasta 86.000. La Castilla y León rica duplica la renta por habitante de la Castilla y León más pobre. Pero recuerdo una de sus medidas estrellas, que fue eliminar el impuesto de sucesiones que solo afectaba a los más ricos de nuestra comunidad. Solo gobiernan para unos pocos, con lo que es lo mismo, irresponsabilidad. El Gobierno de España ya ha puesto los millones encima de la mesa. Por cierto, somos la comunidad que más financiación ha recibido. Y frente a eso, los anuncios vacíos de la Junta de Castilla y León, como la posible ayuda de los 130 euros, que, vistos los presupuestos de la Consejería de Familia, no nos extrañaría que fueran también de los fondos europeos, o sea, de Pedro Sánchez. Espero, señora consejera, que hoy no se esconda detrás de nadie y me responda, porque el tema es muy serio y afecta a muchas personas de León y de Castilla. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias. Vaya, señora Rubio, entre Castilla y León y Sánchez, usted siempre se queda con Sánchez. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Y como yo le digo más veces, pero si es que a usted le gusta muy poquito trabajar o a lo mejor es que la engañan. Mire, el bono térmico, si no nos lo han ingresado, si el otro día sale el señor Sánchez diciendo, vamos a dar 100 millones, 90 euros a las familias, 130 da la Junta. Usted se ha dicho que ya nos habían dado el dinero. No sabemos si esos 100 millones son nuevos, van con el bono térmico del año 2020. Aquellos que ustedes me decían que yo presupuestaba que era del Estado, que todavía no ha llegado o no van a estar, señoría. Ahora, eso es el gobierno de Sánchez, el gobierno del presidente Mañueco. El gobierno del presidente Mañueco, como le he dicho, a partir de la semana que viene, empezará a ingresar esos 130 euros a las personas más vulnerables. Porque nosotros sí cumplimos con Castilla y León. Usted siga cumpliendo con la campaña de Sánchez. Gracias. Gracias.